En casa de los C.P. 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 En la madrugada. Manolo sonando su fregón. En la madrugada. Y todos gozando el bastilón. Vamos allá. Con don Rafael C.P. Va a celebrar. Gozando la bomba y plena. Vamos allá. Bailando en la madrugada. Va a celebrar. La bomba y plena se llama. Vamos allá. Con güiro con pandeleta. Va a celebrar. Con los barriles en la fiesta. Vamos allá. Y don Rafael C.P. Va a celebrar. El rey de la bomba y plena. Temprano en la madrugada. Vamos todos a cantar. Vamos todos a cantar. A don Rafael C.P. y la negra caridad. Donde se baila la bomba. Con plena va a vacilar. Temprano en la madrugada. Vamos todos a cantar. A don Rafael C.P. y la negra caridad. Temprano en la madrugada. Vamos todos a cantar. A don Rafael C.P. y la negra caridad. Con amor y con cariño. Aquí queremos cantar. Con amor y con cariño. Aquí queremos cantar. A don Rafael C.P. y a la negra caridad. Bailando la bomba y plena. Cien años va a celebrar. Temprano en la madrugada. Vamos todos a cantar. A don Rafael C.P. y la negra caridad. Temprano en la madrugada. Vamos todos a cantar. A don Rafael C.P. y la negra caridad.